Estamos a dos semanas de la realización de la jornada interdisciplinaria de Estética y Spa organizada por CESE. Acá estamos, quedan pocas entradas y tuvimos que agregar una jornada más porque aparte del congreso que es el día sábado 15 de octubre, el día domingo tenemos acá una jornada de peeling con la disertante Sandra Maceo James de Chile. Ahora ya se agotaron las entradas para ese curso post-congreso. Tuvimos que armar otro grupo el día viernes, viernes 14, a partir de las 9 horas, se empiezan ya a agendar nuevos interesados para la jornada de peeling intensivo dictado por Sandra Maceo James de Chile. Además de ella, ¿qué otros disertantes vendrán? Va a venir Alfredo Doldan de Buenos Aires, que tiene a su cargo Ingeniería San Antonio, que nos va a mostrar todo lo nuevo, lo último en aparatología de uso estético, corporal y facial. Va a venir también de Buenos Aires el presidente de la Asociación Argentina de Masajista, el profesor Jorge Guarnier. Así que realmente muy importante todos los disertantes que vamos a tener. ¿Valores locales también, profesores del instituto? Sí, sí, va a disertar justamente José Escalante, que es el profesor acá del instituto. José César Gómez, que es peluquero y que realmente es el campeón provincial en peinados en peluquería. Y también va a estar Daniel Pachela, mi amigo Daniel Pachela, que en la parte de maquillaje artístico y de carnaval. ¿El valor de la inversión? ¿Los interesados cuánto deben invertir? 400 pesos. Realmente es muy bajo el costo para el nivel de invitados que estamos teniendo. Y la jornada de peeling intensivo que dictará Sandra Maceo James es de 300 pesos. Así que realmente tenemos interesados, van a venir gente que ya compró sus entradas de Paraguay, de Buenos Aires, porque esta disertante es muy importante. Se recorre el mundo realmente formando gente en cosmetología y estética. De acá se va, por ejemplo, a Estados Unidos. Y realmente yo estoy muy contenta de poder tener este nivel de disertantes acá en Corrientes. Jenny, gracias. No, gracias a ustedes y felicitaciones por los 21 años de programa. Realmente muy contenta de compartir este espacio con ustedes.